Nuestro director del programa Negocios en tu Mundo fue cofundador y hace parte de la junta directiva de ALCOP, la asociación latinoamericana de coaching y PNL, que fue constituida en la ciudad de Medellín. Nos lo soñamos hace un rato, hicimos algunas reuniones y qué bueno que hoy nace y además con una dimensión todavía más grande como lo hemos pensado inicialmente, porque es toda la gente, muchos profesionales de Latinoamérica, coach, gente que trabaja la programación neurolingüística, unidos por esa causa de dos herramientas que son altamente transformacionales y de alto impacto en la vida de las personas, pero también en el trabajo de las organizaciones. El principal gestor de la iniciativa fue el Master Coach Rubén Darío Osorio. El reto que viene por delante es ambicioso, pero yo creo que cada uno de nosotros con el aporte estamos a la altura de ese reto, como grandes coach que somos, tenemos que dejar ese grano de arena, no solamente para la ciudad, no solamente para el país, como lo decían, sino para Latinoamérica y el mundo. Cada vez que nosotros hacemos de una persona, de una organización mejor, eso está apoyando toda una sinergia, una energía. La naciente asociación cuenta con el respaldo académico de la Universidad CES, donde tendrá su sede física para promover, entre otros temas, la investigación y la proyección social desde el coaching y la PNL. Una asociación que agrupe coaching y programación neurolingüística creo que nos potenciará en las siguientes áreas. Uno, docentes. Es que el beneficio no es solamente de los que asisten, sino de los docentes. Dos, construcción conjunta de diferentes proyectos. Voy a explicarlo. Podemos tener a futuro proyectos conjuntos de investigación, proyectos conjuntos de innovación para la sociedad. Tres, asesorías y consultorías que a futuro se podrían generar dentro de esta asociación.